Ahora soy yo quien te dejo Eso nos va a dejar parejos por una vez más No es necesario hacer un drama En la frontera de la cama Pues ya sabemos terminar Hay una fuente que nunca se agota Cuando me mientes de tus ojos brocan Lánimas de delineador El silencio suele ser mejor Como tormenta que nunca se acaba Como violenta lluvia de lava Deja salir tu dolor Y recupera lo de tu interior Entiendo como no se pudo Solo entre sábanas desnudos Nos llevábamos bien No nos pudimos entender No lo pudimos vencer No sé si es que nunca estuvo allí Si la magia se fue No sé Hay una fuente que nunca se agota Cuando me mientes de tus ojos brocan El ánimas de delineador El silencio suele ser mejor Como un tormenta que nunca se acaba, como violenta lluvia velaba Deja salir tu dolor, y recupera lo de tu interior Y si te vas, déjame atrás, que no pueda hacerte daño nunca más Música Hay una fuente que nunca se agota, cuando me mientes de tus ojos brotan Lágrimas de delineador, el silencio suele ser mejor Como un tormenta que nunca se acaba, como violenta lluvia velaba Deja salir tu dolor, y recupera lo de tu interior Y si te vas, déjame atrás Música 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 Música